¿Qué hecho conoces que podría salvar tu vida? ¿El avión está despresurizado y las máscaras caen? Lo primero a hacer, antes que nada, es ponerte tu máscara según las instrucciones. Tras hacer esto, en promedio ganarás entre 30 a 50 segundos de conciencia útil. Cada segundo cuenta. Si alguien te agarra del brazo, no intentes jalar tu brazo. En lugar de eso, gíralo. Tu brazo puede ir a casi todas las direcciones, pero su muñeca no. No demores en salir de un edificio en llamas. Las llamas no son lo que te matarán. El humo se volverá muy espeso y tóxico, y muy rápidamente harán que pierdas la conciencia. En este punto, no podrás escapar. Esta podría salvar la vida de un ser querido tuyo. Soy un salvavidas. He visto cientos de personas en las primeras etapas del ahogamiento, y definitivamente no se parecen nada a las películas. La mayoría de los ahogamientos son silenciosos. La víctima literalmente no puede hablar ni gritar para pedir ayuda, ya que están tratando desesperadamente de respirar. Alguien ahogándose puede parecer simplemente a una persona subiendo y bajando en la superficie del agua, hasta que eventualmente ya no vuelve a subir. Su cabeza estará apuntando hacia arriba, y su boca a nivel del agua. Muchas veces, sus brazos se moverán como si intentasen subir una escalera. Ten cuidado con ello. Muchas víctimas se ahogan en piscinas cerca a sus seres queridos. Aprende a reconocerlo, especialmente si tienes niños cerca. Soy un veterano en el área de emergencias. Una reanimación cardiopulmonar, RCP, incorrecta, es mejor que ninguna, incluso si no tienes la habilidad necesaria. Literalmente, no puedes hacer que la persona esté más muerta. Si tienes una herida punzante en el pecho o el abdomen, lo primero que debes hacer es colocar un objeto no poroso sobre la herida, como una bolsa de plástico. Esto ayudará a prevenir una motórax tensión. Un torniquete es bastante simple de poner, y puede salvar una vida. Colócalo cerca del sitio o cerca de una articulación, no en la misma articulación. Nunca retires un torniquete una vez colocado, ya que los coágulos pueden viajar al cerebro y los pulmones. También es importante marcar la hora en que puso el torniquete. Esto ayudará a los doctores que lo traten después. Si te encuentras en una escena de accidente y no tienes capacitación médica, algo que puedes hacer es recopilar información y ayudar a calmar a las víctimas. Esto es bastante útil, ya que ayuda a los paramédicos con la clasificación del triaje y mantiene bajas las frecuencias cardíacas de las personas lesionadas. Si tu automóvil alguna vez se atasca en las vías del tren, sal del auto y busca las señales de las vías del tren por un número. Generalmente tienen un número para llamar al área de emergencias del ferrocarril. De esta forma pueden alertar a los maquinistas y parar los trenes antes de que choquen con tu auto. Si te cortaron profundamente, coloca una gasa en la herida lo más apretada posible. Luego manténlo presionado hasta llegar al hospital. Y finalmente, nunca conduzcas bajo la lluvia sin prender las luces de tu carro. La salsa de soya es mortal si se consume en grandes cantidades a la vez. No hagas ninguna especie de desafío de haber quien come más salsa de soya. Una mujer sufrió daños cerebrales permanentes solo por tomar un litro de salsa de soya. Ella había leído en internet que eso le limpiaría el colon. De no ser por el excelente equipo de emergencias que la atendió, habría tenido una muerte muy dolorosa. Si alguna vez casi te ahogas hasta el punto de vomitar agua o desmayarte, incluso si te sientes 100% bien, ve a un hospital. Tus pulmones se pueden llenar de líquido sin darte cuenta en las próximas horas. Los ahogamientos secundarios no son ninguna broma. Y muchas personas no tienen ni idea de que esto ocurre. Si te atan, hínchate lo más que puedas para que te resulte más fácil salir. Tensa los músculos, inhala profundamente y estira los brazos y las piernas para hacer más espacio. Si tu vómito parece café molido, está sangrando internamente. Debes de ir a un hospital. Si huele a pescado u orina en tu casa, sin razón alguna, 9 de cada 10 veces significa que está por producirse un incendio eléctrico. Tengo una anécdota sobre eso. Estaba visitando a mi hermana hace varios años, pasando el rato en su sofá. Olía a orina, mezclado con un poco de olor a pescado muerto. Le pregunté qué era eso. Ella respondió, ha estado oliendo así desde ayer. Creemos que una rata murió en alguna pared. Eso no me pareció nada bien. Un animal muerto olería diferente. Así que busqué en Google, huele a orina. El incendio eléctrico fue la primera respuesta. Entonces olfateé toda la habitación. Y descubrí que provenía del enchufe de una lámpara vieja. Lo desenchufé y el olor se desvaneció. Eso podría haber terminado muy mal. Si te empalan con algo o te apuñalan, deja el objeto adentro y llama a emergencias. Ese objeto mantiene toda la sangre en el interior de tu cuerpo. Y si la sacas, harás que una gran hemorragia se produzca. Si alguna vez estás enterrado en escombros, por un terremoto, tornado o colapso de edificios, no grites, perderás tu voz y desperdiciarás energía. En cambio, agarra un pedazo de escombro y golpea tres veces cada cierto tiempo. Los humanos son expertos en reconocer patrones. Los rescatistas escucharán el sonido distintivo del patrón y se dirigirán a investigarlo. Una vez que estés seguro de que hay personas a tu alrededor, usa tu voz. Si alguien está en problemas y quieres saltar para salvarlos, asegúrate de tener una manera de salir de ahí por ti mismo. Hace poco vi un video de un hombre ahogado. Otro hombre saltó para tratar de salvarlo. Ambos se ahogaron. Si estás visitando un lugar desconocido como un cine o una sala de conciertos, toma al menos un par de segundos para buscar la salida más cercana. Luego, elige una segunda posible salida en caso de que la primera se bloquee. Si algo sucede, especialmente en un lugar público lleno de gente, los primeros instintos de la mayoría de las personas son darse la vuelta y dirigirse a la entrada principal. Pero esta no siempre es la salida más cercana, segura o fácil. Nueve de cada diez veces habrá una mejor salida que la entrada principal. En una situación de emergencia, elija a una persona para llamar específicamente a emergencias. En muchas situaciones estresantes, hay demoras significativas al llamar emergencias. Algunas personas suponen que otras llamarán, mientras que otras entran en pánico o se congelan. Si te enfrentas a una situación en la que se debe de llamar emergencias, elige inmediatamente a una persona específica para hacerlo. Si parece que un tornado no se está moviendo, se dirige hacia ti. Si el océano se está retirando, se avecina un tsunami. Evacúa la playa de inmediato. No puedo recordar los detalles, pero un escolar llamado Tilly Smith salvó a muchas personas del tsunami del 2004, el tsunami más mortal de la historia. Justamente porque había aprendido esto en la escuela. No hay reglas si un extraño te pone las manos encima. Grita, patea, muerde, métele los dedos en los ojos, crea la escena más grande que puedas y huye tan rápido como puedas. Asegúrate de que tus hijos comprendan que esta es la excepción. Ese es el momento en el que deben de llamar la atención tanto como sea posible y hacer cualquier cosa necesaria para escapar y obtener ayuda. Si no puedes escapar, siéntate y grita que no lo conoces. Esto nos lo enseñaron en la Academia de Chicas Exploradoras, por si intentaban raptarnos mientras vendíamos galletas. Si caes en un lago congelado, no intentes salir empujando con tus manos. Esto solo romperá más el hielo a tu alrededor. Coloca tu pecho contra el borde y patea tan rápido como puedas para salir del agua. La parte superior de tu cuerpo debe de mantenerse pegado al hielo. Eventualmente te deslizarás sobre tus costillas y vientre. Una vez que se esfuera, no intentes pararte, sino gatea lo más apegado posible al hielo hasta encontrar hielo duro. Nunca coloques una escalera de extensión sobre un piso de concreto liso y las subas, a menos que la escalera tenga almohadillas de goma en la base. De lo contrario, existe un riesgo muy probable de que a medida que subas más alto, tu peso hará que las patas de la escalera se deslicen. Hay muy poca fricción entre el aluminio y el concreto liso. He subido innumerables escaleras por mi trabajo. Luego, un día hice esto y casi me mato. Me destrocé la muñeca y casi me rompo la espalda. Mi vida fue cambiada por siempre y podría haber acabado peor. No infles tu chaleco salvavidas antes de salir de la aeronave. Esto es especialmente cierto en caso de que el avión en el que te encuentres esté hundiendo. Como cualquier experto en seguridad aérea te diría, inflar tu chaleco salvavidas dentro de un avión que se sumerge rápidamente hará que flotes hasta el techo de la cabina, no hacia la puerta. Entonces serás incapaz de volver a la puerta sin ayuda alguna. Lo correcto es respirar profundamente, nadar fuera del avión con el chaleco salvavidas todavía desinflado y una vez que estés fuera, activarlo para flotar a la superficie. Si tu automóvil se mete al agua, abre la puerta o baja las ventanas inmediatamente. Si no lo haces, la diferencia en las presiones mantendrá tus puertas y ventanas cerradas. Te será imposible de abrirlas hasta que el auto se llene de agua. Nunca saques un cuchillo o una pistola a menos que estés preparado para matar o morir. Las armas escalan la situación a otro nivel, donde tanto tú como el que tienes enfrente se están jugando la vida. Si sacas un arma, recuerda que la pueden usar contra ti. Así que una vez que la saques, recuerda que tu enemigo también entrará en modo supervivencia. En ese punto, cualquier cosa vale y la razón deja de estar presente. Gracias por ver el video.